Vamos tranquilos nena, que pronto te vas a caer Pero no te apures, que eso te hará crecer Cuando asomas la cabeza y empiezas a preguntar ¿De dónde te habrán mandado? ¿Y a dónde vas a ir a parar? La onda es que te laves la cara Está sucia por el humo de la ciudad Entonces de la fuente esa, el tiempo se va Estás relajado Hasta que decidas ver qué ganas y qué perdés Aquí Vamos tranquilos nena, que pronto te vas a caer Pero no te apures, que eso te hará crecer No te apures, no delires, déjate caer Y desde el suelo, marca cuatro Y empieza el blues otra vez Vamos tranquilos nena Por delante y por detrás Sabes empezar el juego Pero no te apures, que eso te hará crecer Pero no como hacer ni la gran Yo solo quiero disfrazarte de damas Para que te hagas cargo de mi bajón Entonces de la fuente esa, el tiempo se va relajando Vamos igual Hasta que decidas ver qué ganas y qué perder Aquí Vamos tranquilos nena, que pronto te vas a caer Pero no te apures, que eso te hará crecer Vamos tranquilos nena, que pronto te vas a caer Pero no te apures, que eso te hará crecer Sí, 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 sí